Música 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 Muy buenas Areones, a Tapita Y a Samari Y a Samari GTA GTA San Andreas Multiplayer Aquí con el primer episodio Y volviendo después del mes que se perdió Raigo por año No, es que me da rabia Lo que el tiempo que tarda ese loco por año Mátalo Te matas, luego me mató Ok Para comer, conchale Muy bien, agarrestar algo Me dio rabia el tiempo que se perdió Raigo por año Pero que no manda porque ustedes nos grabaron también Es que a Rafael No es mi culpa, no importa ¿Qué? Guare la Venta, tú estás matando Mátalo tú No, Guara Parece que Que fue Que raigo No, no lo mataste No, hombre No, no Parece que fue que raigo Guare loco Chocalo, chocalo Sí, que lo Mira, te acuerdas ese, mamp Mamp Sí, el que andábamos con nosotros, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, nos paramos bien ahora. Ahora, ok. Parece que Raygord se fue, se casó siete veces. ¡Depárale! ¿Y cómo manejas tú esa rueda así? Manejamos. Acuérdate que eso es GTA. ¡No! Raygord te ha caído con un carro. ¿Podrías decir por lo menos qué hiciste por ahí? Bueno, yo estuve de vacaciones y hasta grabé en qué parte del sitio. En parte es que yo fui bien fino, me fui a Diverland y murió. ¿No? ¿Se murió? Sí, se murió. Sí, se murió. Salió volando. No, chau. Fue todo fino, pero no pude subir porque no tuve ni internet, ni nada. Niñe, mira toda esta broma. Mira estos autos, ¿viste? Ah, pero está reservado. ¿Será? Sí. Sí. Gate, ide, baja. ¡No, no, no! Mira toda esta broma. Agarro un carro de eso. Voy. Allá está el... El carro que nosotros antes teníamos. ¡Bájate! Ya viene, espérate, espérale ahí. Se puso lentísimo, no entiendo por qué. Pasó por el puente. Bueno, vamos a regresar. Bueno. Ven para necesitar los verdes. Ok. En el mapa, ¿qué? Es el mismo personaje, ¿viste? Sí. Es la misma persona, pero faltaría el otro. Sí. ¿Por qué no vas a buscarlo? No, ¿dónde estará? Sí, ¿viste? No, vamos a volver a regresar. Sí. ¿Cuántos créditos tenemos? Mira, ahí hay un... Un... Un valla. ¿Dónde? Sigue derecho. Izquierda. Ahí. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Jase! Ese es maluco manejando. La alejada, ¿sigo, pues, ya? Mira, ya. No puedo con el carro de morado. Para que sepan que está jugando el rayo. ¡Jajaja! ¡Ahora es loco! Después van a ver cómo juega con Rafael. Y si me dejan, a mí también. Sigo por aquí, ¿verdad? Allá está, no, vayas. Si me descontrolé el carro. Mierda, ¿me bajo? Sí. Bájate, bájate, bájate. Vete para que el carro es un carro azul que está por allá. No. Vaya, ya, 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 quédate. Ahí viene, ahí viene. ¡Móntate! ¿Por qué? ¡Conchale, móntate! ¿Qué fue? Aguara, viste cómo destruyó toda esa broma. Tengo una idea de que no tenemos el Skype prendido. Solamente estamos tratando de interactuar con ellos. Ajá. Agarra otro carro de cuatro puertas. Ahí está. ¡Caballito! Mira, lo mataron. Ray gorduro. Ver, seale. Ray gorduro para morir. Aguara, vale, viste, lo mataron. ¡Anda, guara! ¡Ay, una guara! ¡Anda, guara! ¡Mira! ¡Taxi! ¡Lánzate! ¡Bum! ¡Adiós! Vieron los amigos. ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Viene Carlos! ¿Qué vas a hacer? Ahí soy. Ahora sí, perfecto. ¿Pero hay seis personas ahí? Móntate en el cuatro, en el cuatro. ¿Este? No, ese es el otro. En el cuatro, en el... En ese, ajá. Porque ahí viene. ¡Sarki! Eso es, móntate. ¡Perfecto! No, ahora eres loco. Porque no andará en el techo. Ajá. ¿No hay verdes por ahí? No sé. No sé, no. No, no. Están invadiendo. Por allá. Nuestro lugar. ¡Torpella los... ¡Falcol! ¡Hur! Sí, fue. ¡Oh! ¡What! ¿Por qué saliste? Móntate, móntate, móntate. ¡Corre! ¡Dale! ¡Qué maldete! ¡Oh! ¡Me picharon el caucho! No me importe. ¡No me importe! ¡Naguara! ¡Qué desmorado! ¡Mira cómo van en esas motos! ¡Mierda, dónde están! ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Esparta! ¡Conch! Se bajó el cumple. ¡Metralleta! ¡Metralladora! para ver si le explota carlos nunca nunca buscó y rescata amigo jose y el carro explotan los que están allá es ni esa broma Murió de risa Ahí está Sí, ya probamos buscar el vehículo Que te lo acabas de acabar Sí, me lo acabo de acabar El del 4, ese no es ¿Ese sí es? Ese es de 4, ese sí es de 4 ¿Y qué falta ahora que le ponga un nombre al carro? Ponga el X-Ray C El X-Ray C El X-Ray C móvil ¡Ay, buen carro! ¡El X-Ray C! ¡Joda! ¡Mierda! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Esparta! Vamos a ver por aquí ¡Yabati, no te mataron ahorita! ¡Este es San Andréa! ¡Vale! ¡Concha! ¡Calocino jugando! ¡El chip salta y en espacio corre! ¡F! ¡Dale la F! ¡Dale la F! ¡F! ¡F! ¡Ajá! ¡Sal! ¡Ahora no hay ninguno! ¡Claro que sí! ¡Ese no! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Ajá! 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 ¡El que agarró te ahorita! ¡Ajá! ¡Conch ez! ¡No puede! ¡Ajá! 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 ¡El que agarró te ahorita! ¡El otro! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ahí, ese es! ¡La Zafaca agarró ahorita! ¡Pero es el otro! ¡No es el otro que está allá! ¡Mueve este carro! Si no se dieron cuenta, uno de los otros equipos, el de los vacos, el de los amarillos, se robaron uno de los parros Sí, ¿no te diste cuenta? Se fue corriendo ¡Choque! No le diste ni a uno De ninguno Están dos contra uno ¡Ay, qué pasó! Las rueditas, dale, y para, no le di por el piso Es que no veo, no veo, no veo Vamos, pues tiene el ratón en el tiro Muy bien Para ver, coño Conchale ¿Dónde hay personas? Mira, mira, mira esa broma Es palta Es palta No, 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 no Conchale Necesito, necesito de equipo Ah, y por acá, yo me voy por aquí Subo este puente Tengo un caucho despichado Un caucho despichado Y... Raygord picando caucho Raygord picando caucho Y no he visto el tren, que no ha salido Mátalo Para ver, para ver ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡No puedo! ¡No puede! Adetrás tuyo hay unos amarillos Miércoles, sí, ¿verdad? ¿Puedo ver? Te acabaste el carro No, se te acabó de ese rato Lo que le di yo Para ver ¡Cánchale! 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 Y está uno de mis equipos ahí Ahí voy, ahí voy ¡Cánchale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y de aquí no sé dónde se va? Miércoles Creo que desapareció No sé qué le pasó Lo mataron En realidad no sé qué se hizo ¡Y me están siguiendo! ¡Miercoles! ¡Cánchale! Explota el carro No, todavía no ¿Qué se hizo? Se volvió Enderman Ajá Fue metido por ahí Ok ¿Y Raygor atacan a protetar el carro? No, me están siguiendo No puedo agarrar eso de aquellos carros Esparta Conquistando terreno Ok Para ver Pero es que en verdad me quieren No sé No sé Bate, 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 bate Miércoles llegué tarde Ay, Dios Póntate que no te han dado Son chivos Pero no más que yo Mañana Corre Pero es que el agua es lento La flojera Mira esa broma Ahora sí me lo va a explotar bien bueno Pero acércate un carro Y te frena para que lo explote a él también Porque no quiero morir ¡Mire! Esparta Perfecto Mamito Y cuentan requisitas por ahí No, estuve de vacaciones y todo Disfruté Fui para la playa Hay una cosa horrible Que de broma El yate se va El yate de broma Se voltea Diparen Mira esa broma Una masacre El yate se iba a volver titani Te va a matar No hay mierda Mira esta en moto Mira este lo con moto Ya, pero es que si pudiera dispararle ¿Qué se hizo? Allá lo vi Tengo su comentario Que prefieres más que grabemos No, ¿cuál serie? Ah, bueno, serie pues Puta grabar review Review mostrando como son unos mods Ay, me caí Estoy aquí loqueando Mira, un super GT Sí, lo voy a agarrar Ey, espalda Pero yo deben de saber Eso deben de saber De eso deben de saber ¿Qué soy yo? Me voy a decir que me vayan a explotar Con una bazooka, no sé Y se entran lo... ¿Qué hice? La loquera Se acabó el carro Ya veo No acabé el carro No No Ajá ¿Dónde están mis equipos? Es que yo no veo ninguno Tú como que fuera el único Tú como que fuera el único No, necesito algo con lo que... No, necesito algo con lo que... No, necesito algo con lo que... Perfecto Perfecto Sube ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quiere que juegue fútbol? Básquet Básquet La mierda de eso Se te olvidan los nombres de los deportes Jajajaja Básale Básale Tres Ya Dios, pero ya que!. Dios mío Ay, 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 ay platinum Às Re Influya agarrar la región azul es perfecto bonito no la otra palabra que tú dices díganla que yo no sé pronunciarla todavía no tiene agarre este vehículo tiene que no tiene agarre sí pero que la ética bastante solucar nada más la gana explotarse en un todito parece su lugar bueno yo que el carro varias veces golpe golpe no me da miedo ojalá puedan jugar los tres a la vez si se puede pero sería difícil si y parle el primer carro que que alcance estamos cerca palabra con chale pero que le pasa este ratón cuidado que tú no arriba está uno arriba te van a matar te van a agarrar está arriba en el techo por aquí es que no lo veo pues es que sí tú no es que sí míralo míralo ahí está se escondió coño usted sí es loco lo veo en un carro para que no me mate espérate que se monte mire esa broma casi lo atropello casi lo atropello el helicóptero el helicóptero de avesa pero porque dice mire esa broma carlos te digo ya que atropello atropello mire esa broma le damos el equipo de el pero a los otros no le da el carro hace tu piruete y no le da a los otros no le da al carro hace tu piruetes y no le da al carros no le da locura eh 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 perro un punto de pasajero montate jajajaja jajajaja no mi hijo bueno chicos suscríbanse denle like al video gracias no subimos los videos todo el día porque casi nos cuenta Y también pueden seguirnos por nuestro Twitter y Facebook Que van a estar en la descripción del video Díganos en un comentario de que quieren que grabemos Bueno pues chao Chao